Y con este juramento se procedió a la apuesta de la banda presidencial, quedando concretado el hecho histórico donde una mujer logra romper 40 años del bipartidismo democrático, convirtiéndose en la primera fémina que alcanza la primera magistratura de la nación, acompañada de su familia, su gabinete de gobierno, parlamentarios, dignatarios, delegaciones internacionales y el pueblo, durante su discurso de Asunción prometió instalar una misión anticorrupción, asimismo energía gratis para los pequeños consumidores, subsidios de combustible, entre otras promesas. Entrego al Congreso Nacional el proyecto de decreto que deroga la ley de las sedes que más de un millón de familias que viven en pobreza y consumen menos de 150 kilowatts por mes, a partir de este día no pagarán más la factura del consumo de energía. La luz será gratis en sus hogares, un proyecto de ley al Congreso Nacional para crear subsidio para los combustibles y lograr una reducción de los precios actuales. La destrucción de la ENE es una mancha que nos deja la dictadura y un agujero fiscal de dimensiones insalvables. La pobreza se incrementó al 74%. Afirmó en su discurso de 45 minutos que se procederá a derogar leyes que se aprobaron días antes que culminara la legislación pasada. También anunció la reforma al presupuesto general. Derogar las leyes aprobadas en menos de 60 días en la hemorragia legislativa, especialmente aquellas orientadas a saquear las arcas públicas para detener el aparato político clientelar. Afirmó que Honduras tendrá una policía preventiva, comunitaria y disciplinada. Anunció la libertad para los presos políticos de Huapinol y justicia para el caso de la extinta Berta Cáceres. El próximo presupuesto que enviaré al Congreso Nacional será de transparencia y a la anticorrupción. La reforma inmediata al presupuesto de la República que trasgrede las normas constitucionales sobre el régimen económico y financiero y la hacienda pública. Lamentó recibir un país en bancarrota y externó que arrancará de raíz la corrupción de los gobiernos anteriores. Y en este escenario se inicia una nueva historia democrática del país con una mujer a la cabeza de la primera magistratura de la nación. En Cámara de Ángel Sevilla, para Canal 6 Informa, Lili Valladares. Gracias. 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 Gracias.